Aló, Camila. A ver, tranquilízate, pero... A ver, no te entiendo nada. Dime, ¿qué pasa? Pero tranquilízate. ¿Cómo que se va de vacaciones? Ah, o sea, que a ustedes tampoco les dijo nada. No, absolutamente nada. ¿De qué estás hablando? Bueno, eso fue lo que le dijo a Lidia, ahora le está preparando un bolso. Pero no entiendo, ¿dónde se va? No tengo idea, pues, Sofía, si te estoy diciendo que no sé, no me ha contestado en toda la tarde. No sé, a mí tampoco. Te llamo apenas sepa algo. No, 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 espérate. ¿Pero cómo reaccionó Victoria cuando se enteró? Victoria todavía no tiene idea. Está durmiendo con una pastilla que le dimos. Espérate nomás cuando se despierte. Ay, no me lo quiero ni imaginar. Ya, te tengo que dejar ahora. Te llamo cualquier cosa y tú me avisas también, bueno. Bueno. Corta. Corta. ¿Qué pasa? Hay algo que no hemos hablado. ¿Ah, sí? ¿Y qué sería? No me gustó sentirme usada por ti. ¿Usada? Sí. Así me sentí cuando me pediste que te llegara a tu casa. Evidentemente, a Victoria no le gustó nada verme. Ah, perfecto. De eso se trata. De Victoria. Sí, sentí que me usaste para provocarla y tus hijas también sintieron lo mismo, especialmente Sofía. Valentina, Valentina, espera un poco. Entre Victoria y yo no hay absolutamente nada. Julián, por favor, viven juntos. Sí, pero empiezo a separar. Si esa mujer está en mi casa es por su hijo, porque si de mí dependiera... Pero espérate, ¿por qué no hablas con ella? Habla con ella, explícale, va a entender como no va a entender. No, no va a entender, porque Victoria está completamente enferma. Mi vida al lado de ella está transformada. ¿Está enferma? Está obsesionada conmigo. Yo sé que es difícil de creer. No, si te creo, te creo. Si he hablado con ella, claramente está obsesionada contigo. Bueno, y que esté acá y que te haya pedido asilo tiene que ver completamente con eso. Yo no puedo vivir un minuto más en esa casa. Me voy a enfermar de los nervios. Yo también. Mira, Valentina, yo vengo saliendo de una situación que fue tremendamente traumática para mí. Y lo único que quiero en este momento es vivir cada segundo de mi vida, aprovechar cada minuto de mi vida. ¿Y puedo estar contigo? ¿Yo? ¿Ahí? Por supuesto que sí. Todo el tiempo que quieras. Todo el tiempo que quieras. ¿Qué pasa ahora? Mira. Sofía. ¿Le cortaste? Sí. Qué bueno el límite, realmente. ¿En qué estamos nosotros? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿De algo, boca ahora? ¿Me cortó? ¿El papá me cortó? ¡Ah! Así que no tenías batería, ¿no? Irina. ¡Ah! ¿Quién será? ¿Quién ver? ¿Quién ver? Por fin, Clara. No, no, es que lo tiene apagado o me bloqueó, no sé. Ay, Sofía, debe estar bien. Tranquila. Por favor, si a tu papá no le entran balas y él está blindado, igual que el auto ese que tiene. Además, que si anda con esta chiquilla, lo más seguro es que esté con ella. A ver, es que eso es lo que más me preocupa. ¿Saben qué? Voy a llamar a Ignacio para que no venga a comer. Ah, no, 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 no. ¿Cómo se te ocurre si llamo a comer? No, pero es que, Irene, yo no me puedo sentar a comer sin saber qué pasa con mi papá. No sé, estoy nerviosa. Oye, mira, Sofía, escúchame. Uno tiene que aprender a soltar, ¿me entendí? Porque si no vaya a vivir amarga, yo sé que es difícil, pero hay que hacerlo para vivir tranquila en la vida, ¿ya? Sí, tienes razón. ¿No puedes vivir preocupada del papá? O sea, él ya te dijo que iba a hacer lo que le diera la gana y listo. Siempre ha sido así, fin. Sí, ¿qué tal? No sé, es que... Fue nerviosa esta situación. Uf. ¡Uy! ¡Uy! ¡Esa cantidad de bolsa! Hola. Bueno, fuimos a comprar algunas cositas. ¡Ay! Pero parece que se trajeron el mall entero. ¡No tanto! ¡Joaquín! Permiso, Willy. ¿Qué tal? Pero por favor. ¿Joaquín? Hola. Hola, Javiera. Mariana, ¿qué pasa? Alana, Alana te mandó a seguir. Ah, pero eso era obvio. ¿Cómo? Sí, ella tiene que cachar que yo te estoy ayudando, entonces me quiere mantener vigilado. Pero que eso no te da miedo. Estás en peligro. Mariana, yo me sé cuidar. La que me preocupa ahora eres tú. Oye, ¿de dónde me estáis llamando a esta hora? Del teléfono de Alana. ¿Dónde lo tiene escondido? Lo abrí y me encontré con unas imágenes tuyas. Ah, mire. Tengo un paparazzo, entonces. Por favor, Irene, te estoy hablando en serio. No te lo tomes a la ligera. Mira, Mariana. Si esa galla me quisiera hacer daño, ya lo habría hecho hace rato. Lo que ella quiere es control y le va a hacer creer que lo tiene. ¡Fazil! ¡Se ha acabado tu tiempo! ¡Vamos! Voy, 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 voy. Lo que pasa es que no me siento muy bien, Pacheco. No tenemos mucho tiempo. Entonces, quédate callada y escúchame muy bien. Llegó el momento que des tu primer golpe. Entonces, ¿te quedó claro todo lo que te dije? Sí, sí, me quedó absolutamente claro. Mira, Mariana, si no te sientes capaz... Mira, escúchame tú. Obvio que me siento capaz. Mira, yo ya a estas alturas no tengo nada que perder. Bien, así me gusta. Bueno, y con respecto, con respecto a lo de la foto... De eso vamos a hablar después. Lo que ahora tenés que hacer es hacer lo que te dije y cuidarte, cuidarte mucho. ¡Nasir! ¡Voy a traer! ¡Voy! Ya, en la visita vamos a seguir hablando, ¿ya? Mira, Mariana, tú no solo tienes que ser valiente, sino que también inteligente, ¿cachai? No te preocupes. Ahora solamente preocúpate, Jebe, de vender ese diamante, por favor. Y ten mucho cuidado. Sí. Porque Alana te está siguiendo y te puede hacer algo. ¡Nasir! Te voy a tener que cortar. ¡Voy! Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!